Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida, por esto da tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor Yo pienso en esos versos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y así creerás que te mira, te quiero Pero si una madre ve las gardenias de mi amor se mueren Es porque ha adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Por tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y así creerás que te mira, te quiero Y así creerás que te mira, te quiero Porque existe otro querer Dos gardenias para ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias